Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa Es como manejar un avión ¿Esto? Sí Es un avión Es un avión ¡Suscríbete! 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 Ahora azul, amigos 4.550 metros Sobre el nivel del mar Eso dice el cartelita Se le fue el miedo a los caminos de altura a la pata. Se está acostumbrando. Acá te tienen que acostumbrar o acostumbrar, no sé. No te va a meter la calle. A ver. Esta es la pestaña que te muestra. Ah, usted. No te va a meter la calle. No se ve más abierto acá el camino. No hay tantas curvas, parece. Sí. No hay tantas curvas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa por la campanita! ¡Suscríbete! 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 Eso es hielo, amigos. Eso es todo hielo. Allá hay una cascada congelada. Ahí, si la ven... Está congelada. Acá se empiezan a ver los colores. Se empiezan a ver los colores así, uno arriba del otro Si van lento, lento, ampliando Lento, lento, ampliando 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 Las casitas Lento, ampliando Lento, ampliando Lento, ampliando Lento, ampliando Lento, ampliando